Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra clase de yoga especial para Sampler, Detox and Beauty. Lo que vamos a hacer el día de hoy es acompañar nuestra taza de té con la práctica de yoga. Va a ser una práctica simple que puedes hacer en la comodidad de tu casa. Entonces, vamos a empezar con nuestro ritual. Yo te aconsejo que busques un lugar súper tranquilo en tu casa o en el espacio que más te guste donde puedas estar contigo misma, contigo mismo. Voy a iniciar encendiendo mi vela. Es parte importante del ritual acompañarse de algún elemento que pueda estar en tu práctica y que te ayude a entrar un poquito más en ese estado meditativo. Para el día de hoy, acuérdate, en tu Sampler viene el sachet de té fermentado Dark Velvet y ese es el que vamos a preparar el día de hoy. Entonces, tengo aquí agua caliente, tengo la taza, tengo aquí esta pequeña mesa de té. Si no tienes una mesa de té, no te preocupes, no es necesaria. Simplemente con que tengas algún platito o algún recipiente donde puedas depositar tu sachet cuando la infusión esté lista. Entonces, a mí me encanta darle un toque extra. Vamos a encender la vela. Y si tienes un incienso, también te recomiendo que acompañes la práctica porque el aroma del incienso nos inspira a que los movimientos y las respiraciones sean un poquito más armónicas. Entonces, voy a encender aquí el incienso. Desde aquí comienza a concentrarte en tu respiración, inhalando y exhalando de forma consciente y pon el incienso en el lugar que te sea más cómodo para que igual el humo no esté tan cerca de ti y sea la experiencia súper agradable. Entonces, voy a abrir mi sobrecito. Aquí dentro viene el sachet. El agua, la temperatura del agua es súper importante y esta la tienes indicada en tu sobre. En la etiqueta del sobre viene tiempo y temperatura que es súper importante a la hora de preparar tu té. Entonces, voy a ponerlo aquí en la taza. Y al mismo tiempo pongo el agua. Y listo. Entonces, ahora mientras esperamos que se prepare nuestra infusión, vamos a aprovechar para entrar en un estado de meditación y justamente ir meditando mientras esta infusión se va preparando. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a una postura cómoda donde la base de tu columna esté muy bien apoyada en tu tapete y tu espalda esté recta. Entonces, buscamos una postura cómoda, no rígida, donde puedas entrar en ese estado de meditación y que lo único que importe es tu respiración y estar concentrados y concentradas en nuestro interior. Entonces, lleva las palmas hacia las rodillas, inhala profundo, exhala por boca, inhala, exhala por boca. Comienza a sentir como tu cuerpo se empieza a soltar, inhala nuevamente, exhala por boca, cierra los ojos, y sigue respirando, inhalando y exhalando. Ahora solamente por nariz. Relaja tus hombros, quita cualquier rigidez que sientas en el cuerpo, relaja los codos, suelta un poquito el peso de tu cuello, respira. Permítete profundizar, interiorizar, a través de tu respiración, a través de los ojos cerrados al exterior, para abrirlos al interior. Y sigue respirando. Comienzas a observar los pensamientos que se presentan ante ti. Y te pido que simplemente los observes y los dejes pasar, para que ningún pensamiento tome protagonismo en tu práctica. Sigue inhalando y exhalando. Visualizando en cada exhalación, cómo sueltas esos pensamientos, y los dejes ir. Y ahora piensa en una intención que quieras establecer para esta práctica. Puede ser algo en lo que tú estés trabajando, alguna situación que en este momento pueda estarte quitando tu paz interior. Establece una intención que te ayude a sentirte mejor, o tal vez algo para alguien más. Y sigue respirando. Y nuestra intención en colectivo para esta práctica, será permitirnos profundizar, observarnos, y entender nuestra belleza interior, apreciarla, apreciarla, contemplarla, y soltar todas esas ideas que nos mantienen alejados de esa plenitud. Que nos tienen alejados de sentir el amor propio, de valorarnos y aceptarnos tal cual. Como somos así, perfectos, porque sabemos querernos, y sabemos aceptarnos. Llevamos las palmas hacia el centro del pecho, una postura que se llama Anjali Mudra, o posición de oración. y nos preparamos para abrir nuestra práctica, cantando juntos el Mantra Om. Inhala profundo. oh. oh. gelaja tus palmas, llévalas hacia tus rodillas, lentamente comienza a abrir tus ojos, suave, deja aquí entre la luz poco a poco observas tu taza de té, ya va tomando color, le damos un poquito más de tiempo para que sea una infusión un poquito más intensa, por lo pronto vamos haciendo círculos con el cuello inhalando cuando estés arriba, exhala cuando estés abajo haz un movimiento suave y lento sientes que si hay tensión en alguna parte de tu cuello, puedes irla soltando simplemente observando que está ahí, sin darle demasiada atención y nos detenemos al centro para cambiar de dirección sigue respirando, acuérdate de un lado y exhala y detenemos el movimiento hacia el centro y dejamos caer el peso de nuestra cabeza hacia el frente relajando toda la parte de atrás del cuello sigue respirando y en la siguiente inhalación llevamos suavemente el peso de la cabeza hacia atrás sin forzar el cuello un movimiento controlado dentro de tu propia comodidad respira ahí y exhalamos, regresamos hacia el centro bien, creo que nuestra taza de té ya está lista entonces vamos a retirar el sachet de la taza si quiere le das un poquito más de profundidad al sachet y luego lo retiramos bien, ahora que tenemos nuestra taza vamos a seguir en ese estado meditativo entonces te pido que lleves al centro del pecho tu taza y en este momento le des más fuerza a esa intención que hiciste para el día de hoy o que tienes para este día te permitas nuevamente cerrar los ojos y agradecer por este elixir que va a acompañar nuestra práctica sigue respirando y en este momento te haces consciente del sabor que acompaña tu saliva pasa saliva con tu lengua tocas cada parte de tu boca reconoces el sabor y pasa saliva nuevamente inhala y exhala y da tu taza a la altura de tus labios cerca de tu nariz y realiza una inhalación profunda y exhala ahí comienza a hacerte consciente del aroma de este té y hazlo parte de este momento déjalo que te viene de inspiración que te transporte a tu lugar favorito donde solo estás tú en ese momento de paz cuando estés lista, listo das el primer sorbo permítete sostener el licor que es este líquido de infusión que tenemos en nuestra taza y beberlo lentamente apreciar cada nota de sabor la temperatura la textura todo lo que está aquí presente agradecemos y lo ponemos a un lado donde podamos tener acceso porque vamos a seguir tomando este té mientras realizamos nuestra práctica entonces ya que relajamos un poco el cuello ahora vamos a hacer unos estiramientos inhalamos llevamos las palmas hacia arriba exhalamos palmas por atrás de tu espalda entrelaza tus manos inhala nuevamente abre tu pecho y sostén ahí exhala ligeramente hacia el frente inhala sube exhala relaja tus palmas ahora inhala nuevamente lleva palmas hacia arriba exhala 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 y te vas hacia tu lado izquierdo llevas la mirada hacia atrás tu abdomen está activo tu espalda baja está relajada pero tu espalda alta está súper activa exhala y estiras un poquito más alargas ahí apoyándote de la mano de atrás y regresamos hacia el centro nuevamente inhala y vamos hacia el lado contrario apoyándote de tu mano en la rodilla para que te permite ir un poquito más atrás en la torsión y respira y regresamos hacia el centro ahora llevamos antebrazo izquierdo hacia el piso inhala brazo derecho hacia arriba y hacia atrás te estoy dictando la clase en espejo para que sea más fácil para ti a la hora de observar inhala y exhala y mirada hacia el techo y por el frente pasas exhalando hacia el lado contrario siente como se estira toda esta parte de tu cuerpo y permítete profundizar si esta postura es muy complicada en este momento para ti puedes hacerla desde este nivel ok si ya tienes un poquito más de flexibilidad bajas respira ahí y regresamos hacia el centro inhalando exhalando palmas hacia las rodillas y exhala hacia atrás haciendo una pequeña curva con tu espalda baja y relajando el peso de tu cabeza hacia el frente relajando cuello inhala abres pecho y jalas un poquito con tus palmas te jalas para llevar el pecho más hacia el frente exhala hacia atrás inhala al frente empiezas a entrar en calor exhala hacia atrás deja que el peso de tu cabeza caiga un poquito más hacia el frente sostén ahí inhala regresa hacia el centro relaja tus palmas y volvemos a tomar nuestra taza de té te recomiendo que cada vez quedes un sordo cierres los ojos inhales y exhales para seguir justamente en esa transición de estar tal vez en un día que nos está sacando de nosotros a justamente darle el mensaje al cuerpo de mantenerse en armonía inhala y exhala dos trajitos más esto esto está genial porque nos permite entrar en calor interno a la vez que el cuerpo también va calentando y nos permite que tengamos un poquito más de flexibilidad en las posturas entonces ahora nos vamos a ir hacia cuatro puntos cuatro puntos significa que vamos a tener las rodillas abiertas al ancho de cadera justo abajo de tu cadera establece bien la postura apoya la parte de atrás de tus pies la punta perdón y las palmas justamente abajo de los hombros verifica que no hagas una hiperextensión sino que le des un poquito de flexibilidad y que estés doblando constantemente para que no se te hagan así los brazos y entonces vamos a llevar la fuerza a nuestro centro inhalamos profundo sacamos cadera abrimos pecho y exhala curva con tu espalda inhala exhala tres más inhala hacia atrás exhala inhala exhala exhala último inhala y al exhalar vamos a llevar la cadera hacia arriba y hacia atrás exhala ahora en esta postura vamos a doblar pierna derecha inhalando exhala desdobla cambios de pierna te haces un poquito más hacia atrás verifica que las palmas de tus manos estén bien apoyadas en el piso abre tus dedos inhala exhala cambio de pierna es importante que en estos movimientos le des a tu cuerpo la oportunidad de ir lubricando para que no sea nada agresivo los movimientos entonces hazlo suave y consciente de tu respiración el abdomen adentro tus brazos activos tu espalda alta también súper activa detenemos el movimiento y nos quedamos en perro boca abajo apoyándonos y llevando la fuerza a las palmas llevamos un poquito más hacia atrás nuestra postura si es posible llevas la mirada hacia el ombligo y sigue respirando ahí bien llevamos las rodillas llevamos la mirada hacia el frente y caminamos hacia nuestras palmas inhalando alargamos nuestra espalda exhalando hacia nuestras rodillas hacemos una flexión inhala lleva las palmas hacia arriba exhala palmas por atrás de tu espalda inhala y abre pecho exhala baja suave abdomen adentro inhala y exhala ahí un poquito más hacia el frente y tus manos entrelazadas hacia el techo inhala sube suave y nos quedamos ahí un momento bien sigue respirando la postura y verifica que tus pies estén bien apoyados en el piso esta postura se llama Tadasana y nos invita justamente a ser unos super conscientes de la base de nuestros pies que estén bien apoyados en el piso y las piernas activas y visualizas una línea recta que viene desde la tierra que entra imagínate esa energía que entra desde la tierra y justamente te alarga y se extiende conectando también coronilla con el cielo entonces vamos a poner las palmas a los lados relajadas activamos todos nuestros músculos y respiramos ahí bien inhala profundo lleva las palmas hacia arriba exhala la palmas hacia el tapete inhala vista hacia el frente alarga tu espalda exhala pies hacia atrás chaturanga vamos a pasar primero por plancha de aquí ligeramente doblamos nuestros codos peso hacia el frente inhala exhala arriba y atrás vamos a darle aquí dos respiraciones profundas acuérdate de las palmas bien apoyadas en el piso activa muy bien los músculos de tus piernas y lleva tu abdomen hacia adentro para que justamente se active la fuerza del centro inhalando llevamos la pierna izquierda hacia arriba exhala doble esa pierna ahí inhala hacia el frente exhala aquí inhala sube primer guerrero activa activa tus glúteos verifica bien que la rodilla no sobrepase la punta de tu dedito gordo de pie tu abdomen tu abdomen está activo cierra tus costillas relaja tus hombros y mantente la postura inhala exhala las palmas hacia el piso y ahora vamos aquí a caminar hacia el otro lado con las palmas y aquí sostienes un momento inhalas y exhalas inhala subes suave primer guerrero respira activa tus glúteos activa los músculos de tu pierna la pierna de atrás está súper activa y la de enfrente te está dando estabilidad inhala exhala para más hacia el tapete pie derecho hacia atrás plancha y de aquí nos preparamos para el chaturanga dobla tus codos peso hacia el frente exhalando entonces primero inhala aquí exhala baja inhala sube exhala cae arriba y hacia atrás lleva las rodillas hacia el piso postura del niño con las palmas hacia el frente y frente y frente al piso respira aquí inhala sube suave nos mantenemos en esta postura llevamos las palmas hacia las rodillas cierra los ojos y respira relaja tus hombros nuevamente abres tus ojos y te das otro momento para disfrutar tu taza de té en este momento te permite recordar tu intención personal y aprovecha para darle más fuerza para tenerla presente uno más y listo inhalamos llevamos los brazos hacia arriba exhalando palmas por atrás de tu espalda entrelaza tus manos inhala repito exhala hacia abajo inhala sube y eleva tu cadera y exhala ahora vamos a llevar las palmas por atrás de la espalda y vamos a empujar un poquito hacia el frente del piso pélvico pero ten cuidado con tu espalda bajaslo suave simplemente para abrir un poquito más el pecho inhala exhala hacia el frente contra postura palmas hacia el frente postura del niño nuevamente nuevamente vamos hacia los cuatro puntos plancha y de ahí subimos inhalando exhala ahí inhala pie derecho hacia arriba exhala pie derecho hacia el frente inhala sube primer guerrero tres respiraciones aquí exhala baja suave y con tus palmas te ayudas a terminar hacia el frente del tapete aquí inhala y exhala inhala inhala sube el primer guerrero respira inhala exhala baja pie izquierdo hacia atrás chaturanga dobla tus codos exhala hacia el frente inhala sube primer exhala arriba y hacia atrás bien vamos con el otro el otro lado inhala pierna derecha hacia arriba exhala doble esa pierna ahí respira inhala exhala pie derecho hacia el frente inhala sube primer 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 guerrero ahora vamos a meter una variación aquí vamos a dar dos respiraciones más y de ahí vamos a hacer la transición hacia segundo guerrero y te mantienes ahí verifica que tus talones estén en una línea imaginaria recta que tu rodilla no sobrepase la punta de tu pie tus costillas ciérralas el sacro hacia el piso extiende tus brazos en una línea recta y la mirada hacia tus deditos respira ahí si puedes bajar un poquito más la cadera lo haces y ahora las palmas hacia el piso pie derecho hacia atrás chaturanga exhalando inhala sube exhala suave inhala pierna derecha hacia arriba doble exhala inhala exhala hacia el frente esa pierna y de ahí con tus palmas caminas hacia tu lado izquierdo te mantienes ahí en un guerrero alto verifica bien tu postura inhala primer guerrero sube abdomen adentro cierra tus costillas inhalas exhala rodillas hacia el tapete te sientas y ahora vamos a llevar los pies hacia el frente inhala lleva palmas hacia arriba exhala al frente de tus pies inhala toma con tus manos toma la punta de los pies inhala endereza tu espalda exhala baja en esta postura lleva el abdomen hacia adentro y no forces la postura simplemente baja hasta donde te sea cómodo y mantén tu mirada hacia tus deditos del pie suficiente es que puedes profundizar adelante bajas un poquito más sigue respirando acuérdate de tu intención en este momento ofrece esta práctica respira relaja relaja tu cuello una más inhala sube suave llevamos las rodillas en una posición de meditación hacia el frente y aquí está nuestro té esperándonos cómo les va cómo se sienten ya estamos por terminar esta práctica es una práctica corta pero muy contundente muy activa para que puedas iniciar tu día te cuento rapidísimo que los beneficios del té fermentado son increíbles para nuestro cuerpo iniciar tu día con el estómago vacío es decir en ayunas tomarte una o dos tazas de este té y realizar esta práctica te va a cambiar la vida este té nos ayuda a desintoxicar el cuerpo nos ayuda a eliminar la grasa y a retirarla del cuerpo también es buenísimo para proteger el estómago y nos transforma todo el proceso de la digestión entonces iniciar tu día con este té por varios días te va a permitir ver el cambio pero lo mejor de todo sería mantenerlo por largas temporadas para que realmente empieces a notar cómo tu cuerpo se va transformando cómo te comienzas a compactar cómo tu digestión es súper agradable todos esos procesos que a veces podemos sufrir por estrés o por una alimentación que no está tan equilibrada nos podemos ayudar con este té porque además nos va a inspirar para hacer esos cambios que necesitamos en nuestra vida entonces un té fermentado todas las mañanas y esta práctica de yoga estoy segura que van a ser grandes cambios para ti y para terminar la práctica vamos a hacer unos pequeños estiramientos entonces inhalas profundo exhala entrelaza tus manos llévalas hacia el techo y el peso de tu cabeza hacia el frente respira ahí exhala por atrás de tu espalda entrelaza tus palmas inhala nuevamente exhala hacia el frente inhala sube exhala y nuevamente vamos a llevar el antebrazo hacia el piso inhalando subimos el otro brazo y miramos hacia el techo inhala inhala y lado contrario exhala inhala sube en este momento tienes dos opciones que yo te recomiendo y la primera es llevar tu cuerpo a Shavasana que es la postura final donde justamente acuestas tu cuerpo en el tapete y te relajas relajas completamente tu cuerpo y te recomiendo darte unos cinco minutos acuérdate que este programa va acompañado de una playlist en Spotify de una selección de canciones que te pueden ayudar a llevar un momento súper pacífico y lleno de armonía para inspirarte entonces permítate unos cinco minutos de descanso y cuando ya estés listo o lista haces el cierre de tu meditación y de tu práctica de yoga entonces vamos a hacer el cierre ahora todos juntos inhala profundo exhala por boca inhala exhala por boca uno más inhala exhala quédate ahí cierra los ojos y aprovechamos este momento para agradecerle a nuestro cuerpo físico por acompañarnos en esta práctica por hacer posible que nuestra atención se vaya a un estado de meditación a un estado de contemplación donde todos nuestros sentidos están activos y se acompañan de este elixir que tenemos el día de hoy un té fermentado de China lleva las palmas hacia el centro del pecho en ángel mudra mantén presente aquí tu intención y te preparas para cerrar cantando el mantra inhala profundo inhala profundo que el té que el té lo estés disfrutando te recomiendo hacerte otra taza de este mismo té preparártela mientras igual te alistas para iniciar el día y recuerda de hacer esta práctica todos los días para que esto tenga mucho más efecto la práctica va acompañada de nuestro sampler detox and beauty que tenemos aquí y es un paquete de 12 sachets donde tú puedes vivir diferentes rituales del té son rituales de detox ritual de yoga ritual de belleza para que te sientas todos los días súper bien entonces tengas un excelente día y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.